Muy buenas, soy el activado y el activada, soy Marvin Céspedes y es un gusto estar con ustedes en otra clase más de determinación atlética. Para la clase de hoy vamos a estar trabajando, digamos que los movimientos básicos sobre el entrenamiento, donde vamos a estar primero haciendo una parte del tren inferior, una parte del tren superior, una parte de la zona media y un poquito de trabajo de jalones y empujes verticales. Ok, para empezar vamos a ir con el trabajo de humildad. Ok, llevamos los brazos hacia atrás, extiendo, alejamos los hombros de mis orejas y volvamos con un sí primero, se arriba y hacia abajo. Ok, me quedo ahí en centro, ahí en los laterales. Ok, me quedo encima de las laterales. Ustedes notarán que yo siempre empiezo con esta parte de todos los entrenos, porque considero que la salud de mi columna y las partes verticales principalmente son súper importantes, tal vez esta vez no le damos tanta importancia, pero es la transmisión de toda la parte que controla nuestro cerebro junto con el resto del cuerpo. Ok, entonces mantener una buena salud en esta zona es súper importante. Llevamos los brazos hacia dos lados y ahora vamos a trabajar un poco las escápulas. Entonces vamos hacia arriba y hacia abajo, mientras que una escápula sube y la otra baja. Trato de generar esa máxima torsión, como que si me estuvieran escurriendo, como que si fuera un trato, me estuvieran escurriendo hacia un lado y hacia otro. Ok, cambiamos. Vamos. Vamos a seguir con las escápulas juntos con las palmas de las manos y empujo hacia el frente. Trato de separar la escápula lo más que pueda, generar una acupatura en la espalda y regreso. Inhalo, exhalo. Uh, regreso. Nada más. Ok, me quedo ahí en la máxima torsión. Donde tenemos las cápsulas lo más separadas posible. Inhalo fuerte. Y todavía es hecho como que se separa un poco más para llenar mis pulmones. Restado. Dejado de nuevo. Restado. Ok, regreso. Voy hacia los laterales. Justo como que si me estuvieran jadando ante mi cabeza hacia arriba, flotar sobre mi propio brazo. La cabeza no va a desalegar. Tiene que moverse hacia cada lado. Pero tanto es que mis hombros tienen toda la tensión hacia un lado y hacia el otro. Ok, hacemos un poquito más sobre nuestra columna. Esto ya no es spinal, güey. O una ola espinal, digamos. Voy a ir ahí haciendo toda la segmentación. Mientras la con vértebra, que es como mi barbilla, mi barbilla, mi barbilla, mi barbilla, el pecho, luego el abdomen y por último mi cadera y voy de nuevo desde arriba hasta abajo. pero principalmente para nuestra salud de la columna entonces volvemos otra vez ahora con el movimiento inverso vuelve mi cadera abdomen derecho, columna y luego la bombarrilla bien, nos quedamos al centro y vamos con un poquito de movimiento en la cadera giramos hacia uno a los dos a mi dirección, hacia el otro lado ok, nos quedamos vamos a la posición de sentadilla vamos a la cadera palanteo mi dedo de una vez el otro dio palmas hacia el suelo y ahora quiero subir mi cadera y extender mis rodillas así que mis palmas se separen del suelo cuando ya separen del suelo y ahora vamos a la cadera vamos a la cadera y ahora vamos a la cadera y ahora vamos a la cadera y ahora vamos a la cadera Se trata de descargar hacia el suelo, las manos más rectas, flexiona una de mis rodillas, ok, busca el talón, el pie que está extendido, ya que lo más abajo posible, cambio de lado, y vamos al otro lado, cambio, subo, y vamos a estirarnos un poquito más, entonces, empiezo trotando, subo las rodillas, ok, subo los talones, ok, pasamos al jumping, ok, subo los talones, subo los talones, Salones. Bien, jumping. Bien, la ronda la vamos a asustar. que las estrellas las alones las alones las alones vamos a dar el jumping Bien, ya calentamos un poquito con eso, ok, entonces, vamos de ir a manejar siempre en el que vamos a usar 6 ejercicios, 5 rondas, perdón, 5 ejercicios, 6 rondas por cada ejercicio y vamos a trabajar 30 segundos por 30 segundos de descanso, ok, el primer ejercicio por lo que vamos a salir, va a ser la sentadilla, entonces, como les decía, volvemos a los básicos, mantenemos ancho de los hombros, rodillas se van a extender hacia la dirección de la punta de los pies y vamos a romper paralelo, vamos, arriba y abajo, mantenemos un porfigo, que podamos movernos todos los 30 segundos, importante cuidar la dirección de las rodillas, ok, vámonos, y última, bien, ok, si, se está costando mucho buscar el punto de llegado, el primer paralelo, podemos usar una banque como referencia, y, pues, casi estar bien, como apenas tocar, el siguiente, vamos con un desplante unilateral, o sea, vamos a ir en la posición desplante y solo vamos a mover uno de los lados, pero, ya ves que uno va a mover uno de los lados, y ahora vamos a hacer el abdominal, no vamos para quedando el pie, solamente vamos a bajar y subir, ok, me imagino que mis brazos están sobre un riel, y uno nada más, va a bajar y subo, mantengo la tensión en la zona media, ok, eso me ayuda a estabilizando mi cadera, para que necesariamente no me estén trabaliendo, yo que me tallo, y bajo y subo, ok, en esta, yo tengo el pie derecho adelante, mi pie izquierdo de atrás, ok, trabajé todos los 30 segundos en esa posición, y ahora cambio, entonces ahora voy con mi pie derecho de atrás, el pie izquierdo de atrás, el pie izquierdo de adelante, y vamos a manejar todos los 30 segundos en esa posición, lo vemos en el segundo de descanso, estamos, igual que el segundo de trabajo y el segundo de descanso, entonces, si quieran tener los 30 segundos, vamos buscando la posición, daje un pie derecho a la media para hacer el balance, y bajo y subo, dos a boîte y subo, primero tensión, yo digo que el af acceptance lo está viniendo, que es porque nuestro brazo pero no hace nada, pero me estoy empezando contra mi, ut bahuascoucho, amén tu control, uf, tiempo ok primero en las primeras dead rounds vamos a hacer los otros 3 exactamente igual primero squat luego un lado vamos a ver la pierna derecha adelante, izquierda atrás y luego al otro lado ok ahora nos quedan 5 segundos salimos en 3 3, 2, 1 bajo ok, espaldas más rectas posible bajo el espalda tanto de subirme hacia adelante ok, mantengo la posición ok, y cadenas de atrás hacia abajo, vuelve a subir mantengo la ligación de mi rodillas y espaldas más recta para adentro cuando estoy empezando a subir ok tiempo vamos a dar rounds de la cara cierta con pero el final sería la de la pierna salimos de 15 segundos estando a flor recupero en la posición lleno de la derecha de la izquierda 6 minutos y la cabeza fuerte en la zona media bajo chulo tengo la estabilidad llevo el mismo ritmo ok ok me hago de dos y esa sería la última de nuestro tec inperior primero loco y le damos en cinco entonces voy buscando la posición 3 2 1 y le damos a la izquierda y le damos a la izquierda Ahora nos queda un minutito de descanso, vamos a recuperar, vamos a agüita, regalamos un poquito, y ahora vamos con el siguiente, ahora entonces, atrás superior. Vamos a manejar, un pichón, desde la posición básica, ven, en los 5 puntos, voy atrás, y ahora lo trato más adelante, flip, me extiendo, abajo, subo, regreso el brazo. Ven, en los 3, 2, 1, voy adelante, de la plancha, bajo, subo, regreso el brazo. Voy adelante, de la plancha, bajo, subo, regreso el brazo. Voy adelante, de la plancha, bajo, subo, regreso el brazo. Importante, voy a cuidar todo el rango de movimiento, llegan mis perros hasta el suelo, vuelvo a switch, vuelvo a sentar. Vamos. Ahí. Vamos a la siguiente variación. raro...? ¿Entonces? ¿Y despilones, todavía nos auscían Mucho de quid lipidiesien? Vamos a hacer ahora banca. ¿La banca? Lo que vamos a empezar a dejar para hacer una utilización? Claro, ¿Por qué? Podríamos y caer un poquito medio de cuerpo. Entonces, vamos a Знаjar desde nuestros pechos de la banca, y hacia poses. Como no unquote, este es como una syllablesación. Bien, no sé qué, yo me mandé para la frente, porque la frente ya está al fin y me interesa. Bien, no quiero qué, pero antes de mi recuerdo, yo llevo la cadera. Todo en una sola pieza. Aprecio los lúteos, la frente de la sonda, el barro, el chumbo, con una sola pieza. Bien, y ahora, Tonyas, me llevo. Bien, la última variante, o podrían regresar a la anterior, que ya la dominan. Si no, lo que voy a hacer es, que voy a mantener mis rodillas en el suelo. Bien, voy a hacer la misma posición que estaba antes, voy hacia la plancha y bloqueo la cadera, que no se debe. Cambio de posición, y bajo, subo con una sola pieza, y volviendo atrás. Voy de nuevo, subo con cadera, bajo, subo, volviendo atrás. Si es demasiado ejercicio, vuelvo a caer, plancha, subo, bajo, vuelvo a matar. Plancha, subo, bajo, vuelvo a matar. Bien, notaron la disolencia, ¿verdad? Lo único es, que no se debe hacer mis rodillas. Entonces, esta cabeza tiene un movimiento, bloqueo, a matar el trabajo, subo. Pero, el pedacolio, la protección es mucho más difícil todavía. Colocamos a la boca. Colocamos a la boca. Entonces, pulimos con cadera, y un poco que sobre la ciega. Pesta en cadera y vamos al pecho. Subo, vamos. Otro error muy común es que la gente saca los codos para los dos. Los codos van hacia atrás, se mantienen cerca de mi tronco, y vuelvo a cruzar. ¿Ven? Los tienen que separarse, sino mantienen cerca de mi tronco. Vamos con otro error de ejercicio. Unos. Unos. Extiendes una pierna. Adelante. Ok, voy. Tienes que para la cabeza al suelo, trae la cadera. Pecho al suelo. Y vuelvo a levantar una sola pierna. Regresa atrás. Una sola pierna. Bajo y vuelvo atrás. Ok. Tienes el pilote. Voy a la glanza. Bajo y vuelvo a subir. Vamos. Ok. Dos cabros nomás. Vamos a la boca. Tienes el pilote. Ponimos en diez segundos. Importante buscar mi posición de plancha. Tengo la constancia ahí estallana. Y ahí es que. ¡Wow! El pecho y vuelvo a subir. Ok. ¡Rosso! El abdominal está trabajando también. Para mantener esa plancha firme. Miren, no me atrobo. Tiempo. Ok. Tenemos otro minutito de descanso. Esperamos. Vamos. Vamos. Vamos a tomar agua. Siempre es importante estar bien tapando. Esto es que tenemos la actividad física. Vamos a hacer un trabajo de activación en la zona de la cadera. Entonces vamos a trabajar dos ejercicios. Una en posición mitométrica. El otro es una dinámica explosiva. El primero, bueno, los dos llevan en la misma posición. Vamos con los limpios cerca del motor. Los dos, no lo necesitan los limpios. Porque se mueve aquí. Voy a decir, voy a sacar lo más alto que pueda. Sostengo ahí. Voy a pasar el sometimiento de las de 30 segundos. Mantengo que caer alto. Aprieto, aprieto tus limpios. Deja una piedra. Ok. Esa parte abdominal también. Mantengo la tensión. Vuelvo. Empujo hacia el río. ¿Verdad? No hacia el río. Hacia el río abajo. Ok. Exactamente la misma dinámica. Pero ahora vamos a la posición. O en vuelvo a la posición. Cada vez que toco el suelo quiero explotar hacia el río. Bueno, después suelo y el suelo se reviva. Ok. Salimos en 12 segundos. Recuerden, la dirección del movimiento es hacia el pecho. Vamos hacia adelante. Ok. Vamos. Salgo. Bajo es fácil. Vamos a la posición hacia el río. Tiempo. Ok, volvemos con el isométrico, entonces, relajo, vamos a bajar en sus músculos, en programación, porque nos voy a someter la tensión durante 30 segundos, salimos en sus músculos, y vamos arriba, atento la tensión, aprieto la tensión abdominal, aprieto los objeos, con los talones, estoy tratando de perforar el quiso con los talones, el tubo fuerte hacia abajo, mantengo, mantengo, vamos, Y tiempo, bien, atento la tensión, aprieto el quiso con los talones, el tubo fuerte, vamos, y tiempo, bien, atento la tensión, aprieto la tensión, aprieto la tensión, ok, vamos con explosivos, subo y bajo, ok, bajo espacio, subo, en toda velocidad, seguimos, vamos, tiempo, tiempo, si hay que hacer una proyección en la espalda, va a decir que es que, estoy ampliando el estómago, es que generar tensión en la parte abdominal, para que cuando yo suba, mi cadera freya exactamente, no esté generando toda la tensión, ok, porque si yo pongo el estómago, va a poner, hiperintensión, entonces estoy trabajando las partes, ok, vamos, ayúdame, siendo ahí, salgo ahí, muy fuerte, salgo, abdomen, ok, mantengo esas marcas apretadas, una piedra, busco ir bien alto, tallo, preso, aprieto, aprieto, mantengo, 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 tiempo, ok, no basta uno, uuuh, ok, yo creo que todos los ejercicios que hemos hecho han sido, solamente trabajando con el peso corporal, en uno vamos a botarnos tres, con una cuerda, pero en la mayoría, vamos hasta atrás, vamos a botarnos dos, por lo que pusimos el cuerpo, vamos, desplotimos la pierna, te lo comparte, se, retاغó, assegato, takezbra, dole, làm겠os, un divorcio, las pasajos, todos losadow tienen un believer, comentario, sem 등olía, ¡Uy! 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 Vamos a hacer, como les decía, en este, vamos a utilizar la mancuerna como superación de peso ustedes pueden usar un calón o un algo que tengan que generen peso para que les ayude a sentir el movimiento como en general el sillón en contra y en este movimiento vamos a estar tres minutos apoyados mi mano y mis dos pies en el caso de momento voy a estar tratando en el brazo que está hacia abajo y luego voy a tratar de mostrar que piensa que me pongo aquí en mi cadera ¿ok? mantengo la buena tensión en mis trozos ¿ok? ¿trabajamos con los brazos? ¿ontos ahora vamos a cambiar el otro? 3 apoyos, uno sobre la banca, podemos dar una silla, o algo que les funcione mas ya que te mantengo, mi lado excesivo y busco llevar mi muñeca camionada 5, ok, trabajamos un brazo, luego el otro, y ahora vamos a hacer una variante, nosotros usamos los dos brazos ok, vamos a tratar de llevar el testo desde mi cadera hasta mi pecho, ok, dirigo mis codas hacia los laterales y vuelvo a bajar, ok bien, salimos, mantengo atención en el resto del tronco, perto del abdomen, apretando los glúteos, los muslos y subo tiempo, ok, regresamos los brazos y el otro, por 5 segundos, todavía recuperación, vamos a tomar la posición, y seguimos, ok, las entradas, cerca del tronco, vamos a tomar la posición, y seguimos, vamos a tomar la posición, y seguimos, vamos a tomar la posición, y seguimos, vamos, guayamos, vamos, a tomar, ganamos, vamos ¡Gracias! Oh Trudemos con la mano fuerte hacia la cadera y vamos hacia el pecho Tenimos que quise los segundos Seguimos Seguro y se estuvo. ¿Puedo tratar de reivindicar la misma estuve a los otros o si va? Seguro. Pasamos en un minuto. Ok. El último. Nos tocamos un trabajito de la semana de día. Entonces. Como estamos repasando los básicos. Vamos a ir a plancha. ¿Eh? Sobre los codos. Y luego plancha lateral al lado. Plancha al otro. Y con la otra repetir la secuencia. Igual. 30 segundos de trabajo. 30 segundos de descanso. O sea, 10 segundos. En la posición de plancha. Muy importante. ¿Eh? Quiero que. Se toquen muy bien en la posición de su cadera. ¿Eh? Cuando yo estoy en plancha. No voy a estar así. ¿Eh? Porque estoy trabajando más en los pares. Quiero que se traigan su cadera hacia adelante. Si. Y luego van a trabajar. Verdad. 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 Mucho que mis codos. Traten de acercarse hacia mis talones. Y dieron atención. Y apretan fuerte. Vamos. Son solo 20 segundos. Vamos. Vamos. Ok. Ahora vamos con. 30 segundos lateral. Y el otro lado. Tenemos 3 segundos de recuperación. Ya vamos a salir de 5. Así que vamos a ir mudando. Y. Arriba. Mantengo la tensión. El otro brazo puede estar arriba. Puede estar al frente. Puede estar a bajar el tronco. Ok. Lo importante es que me ayude a elevar tensión. Yo preso el puño. Y eso me ayuda todavía a mantener más tensión en el resto del tronco. Tengo. Vamos. Vamos. ¿A cuánto? Tiempo. Vamos al otro lado. Salimos en 10 segundos. Vamos. Para arriba. Tiempo. Tengo la tensión. vamos a mantener esta alineación este hombro está sobre el otro hombro y este hombro está sobre el todo ahora sigue arriba, ahora ya 3, 2, 1 tiempo volvemos a la cancha volvemos a la cancha hacia adentro, aperto porque son muchos, todos quieren ir hacia los rodillos, atentos 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 seguimos en 15 segundos 5 colocando colocando la posición 3, vamos arriba atentos atentos 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 3 2 1 1 1 2 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 3 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1